Vamos a convocar a un especialista para que nos explique esto. Vamos a convocar a Federico Machado Bussani, que siempre nos atiende gentilmente, que es economista del Open, Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Federico Néstor Sula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. Bien, muy bien. Bueno, gracias a vos por atendernos. ¿Qué es esto que festejan los mercados? ¿Esto que cae el riesgo país, que suben los bonos? ¿Qué significa esto en términos prácticos? ¿Es que al país le está yendo bien o no tiene nada que ver? No, no, no. La verdad no tiene nada que ver. Realmente lo que están festejando, me parece, los mercados es los anuncios respecto a nuevo desembolso de deuda del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, que se anunciaron durante esta semana mientras estaba el presidente del equipo económico en el exterior, en Estados Unidos. Y tiene que ver con que Argentina tenga los recursos para poder pagar su deuda durante el año que viene, ¿no? Que no tiene realmente, obviamente, las deudas hay que pagarlas y no pagar las deudas trae consecuencias negativas para la economía, pero bueno, tranquilamente uno puede pagar las deudas y que eso no signifique ni que la economía va a crecer, ni que la pobreza va a disminuir, ni que el poder adquisitivo va a crecer, claramente. Claro. Ahora, ¿cómo está jugando esta economía, por llamarlo de alguna manera internacional, estas reuniones con el fondo, esto que vos acabas de explicar, con la diaria, digamos, con la generación de empleo, con el crecimiento o no, o el descenso de la economía, con la caída del consumo? ¿Cómo juegan todos los... ¿Cómo entender los parámetros internacionales con los nacionales? Yo creo que el gobierno está muy jugado en una estrategia de hacer bajar la inflación a comodo de lugar, principalmente, aunque eso implique la caída del consumo y la producción tan fuerte que hemos visto durante todo el año, ¿no? Y que continúa. A esta altura, la verdad es que en las proyecciones iniciales del gobierno, ellos pensaban que la inflación ya iba a haber bajado más y que la economía ya estaría repuntando, ¿no? Hablaban en su momento, a comienzo de año, de la recuperación en B. Bueno, eso no sucedió, sino que por el contrario, ¿no? La inflación ha bajado, pero la economía es como que no encuentra piso y, de hecho, el gobierno toma medidas para profundizar esta caída, como es la semana pasada que se redujo el plazo para poder importar, ¿no? Para pagar las importaciones. Obviamente sabemos que mayores importaciones implican menos producción nacional. Así que yo creo que el gobierno está muy enfrascado en esa estrategia y una pata floja de tener esa estrategia era que si en algún momento la falta de dólares, ¿no?, del mercado de cambios debido a que tienen el dólar oficial planchado implicaba que no pudieran pagar sus deudas el año que viene, bueno, eso hubiese tirado su estrategia por los aires. Entonces yo creo que esto tiene más que ver con un blindaje, mirá qué palabra, ¿no?, con un blindaje a esa estrategia económica para atender ese punto débil, ¿no?, que es esta cuestión de la falta de dólares que se vincula, bueno, como decíamos, con el tipo de cambio atrasado y con esta política económica de carry trade y demás. Sí. Ahora, estos desembolsos del Banco Mundial tienen un fin específico. ¿Son para obras? ¿Son para fines determinados? ¿No se pueden usar para reserva o se pueden usar para reserva y no para los que los dio el Banco Mundial? No deberían, no deberían, en términos formales, utilizarse para reforzar las reservas, mucho menos para intervenir en el mercado de cambios, que parece ser la intención del gobierno. Sin embargo, es verdad que cualquier gobierno tiene mecanismos para eludir, si se quiere, estas restricciones, ¿no?, porque, como diría lo fungible, dicen, bueno, sí, yo los recursos que estoy utilizando del Estado, en donde, por ejemplo, con lo que pago la asignación por hijo, uno dice, bueno, lo pagué con el recurso que me dio el Banco Mundial, cuando en realidad estás utilizando los recursos para otro fin, es decir, la fungibilidad del dinero te permite hacer ese tipo de operaciones. Es verdad que hay algunos, hay algunos desembolsos que vienen con proyectos específicos, ¿no?, como construir, no sé, reparar una ruta o construir una represa, lo que sea, que ahí es más complicado que eso suceda. Pero me parece que, bueno, que es probable que el gobierno se las ingenie y que intenten sortear ese tipo de restricciones, como suena a ser los gobiernos, ¿no? También es cierto que no es algo propio de este gobierno, sino que es un mecanismo habitual. Sí. Ahora, ¿cómo impacta, este término que tanto le gusta a los bancos, cómo impacta el crecimiento de los depósitos en dólares a través del blanqueo? ¿Impacta en algún momento positivamente en la economía? ¿Hace girar alguna rueda o no? Bueno, uno puede, para buscarle el lado positivo, puede decir que impacta en términos, por un lado, de mantener calmado al dólar para el elo, que sabemos que tiene incidencia en la inflación, pero más que nada impacta para la posibilidad de las grandes empresas de tomar crédito en dólares. Se viene dando en las últimas semanas que las grandes empresas de Argentina, las 500 empresas más grandes, vienen lanzando créditos en dólares, aprovechan la liquidez de depósitos en dólares del blanqueo, y eso les permite, bueno, tomar crédito, que muchas veces tiene que ver con pagar deuda vieja, ¿no? Creo que es poca lo que se está destinando a la inversión productiva, pero bueno, por ese lado uno podría decir que es un canal por el cual se debería volcar al menos una parte de la economía real. Obviamente que, lamentablemente, de esto quedan afuera las pequeñas y medianas empresas, que son las más golpeadas por la crisis, y las que más necesitan en este momento de caída del consumo, de tarifazos y de apertura de las importaciones, son las que más necesitarían mecanismos de financiamiento, y bueno, quedan afuera de este tipo de operaciones, ¿no? Si no, se benefician las mismas grandes empresas de siempre. Porque para auxiliar a las pymes necesita el Estado o la banca pública, ¿no? Y sí, sí, porque el mercado no es un segmento, digamos, en el que el mercado ponga la principal atención, claramente. No es donde puedo tener mayor rentabilidad tampoco. Ahora, ¿qué es esto de que la clase media sigue estirando su agonía, no es cierto? Que está comiendo ahorros a un ritmo vertiginoso. Y hay caída de empleo, y no hay mejora salarial, no hay mejora de haberes jubilatorios. Esto que ya parecía que en este momento del año iba a estar agotado, sin embargo, sigue vivo. Bueno, tiene que ver con lo que decíamos al comienzo, ¿no? La recesión me parece que se estiró más de lo que el gobierno pretendía. Recordemos que Caputo decía que en septiembre la inflación iba a ser del 1%, no hace tanto, ¿no? A mitad de año decía, en septiembre ya vamos a tener una inflación del 1%. Entonces decíamos, bueno, menos mal, porque la verdad que la recesión en la que estamos metidos amerita llegar a esos niveles, ¿no? Por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia, que tuvimos una caída de la producción similar a esta, pero que duró incluso menos tiempo, la inflación llegó a ser 0% en un mes, ¿no? Entonces uno dice, bueno, con semejante recesión, lograste desinflación. Bueno, la verdad es que me parece que se ha extendido además la recesión, y bueno, ahí está lo que vos decís. Las clases medias, sobre todo aquellos, los autónomos, los que dependen de las ventas, ¿no? Los que tienen una microempresa o una pequeña empresa, y bueno, se ven muy perjudicados porque esto, porque no remonta el consumo, que es la principal variable de la demanda agregada. Claro, claro. ¿Y cuál es el panorama entonces económico macro y micro de aquí a fin de año y en los primeros meses? No sé cuál toman ustedes los economistas como referencia de primeros meses, marzo, abril. ¿Cuál es la perspectiva del cierre del año, de micro y macro, y cuál es la perspectiva de apertura del año? Yo creo que depende de dos decisiones del gobierno. Una es si decide reactivar la economía, fundamentalmente con un descenso de las tasas de interés que permita que se active realmente el crédito y que el consumo pueda rebotar, ¿no? Y que se vuelve a activar el empleo. Al principio no parece ser esa la estrategia, claramente, pero bueno, supongamos que hay un viraje, eso daría una perspectiva un poco más positiva. Y la segunda decisión que debe tomar el gobierno es si abre o no el CEPO, que a mí me parece, como viene la mano, que no es algo inminente, me parece estar muy cómodos con este plan económico, y que no ven esto que estamos comentando, que no ven que la clase media está llegando a un límite, que no ven que muchas empresas están teniendo que cerrar o están teniendo que pensar en cambiar de rubro o pensar en convertirse en importadoras, empresas que antes producían pasan a simplemente importar del exterior y vender porque no pueden sostener la producción local. Yo creo que todo eso no lo ve el gobierno o no le parece un objetivo prioritario y que van a mantenerse más o menos por el mismo camino por el que venimos, que va a profundizar las consecuencias de las que estamos hablando. ¿Para vos cuánto cuesta en miles de millones de dólares abrir el CEPO? No, depende mucho del esquema cambiario. Depende mucho del esquema cambiario. En un esquema de libre flotación, posiblemente con defender el tipo de cambio, con 2.000 o 3.000 millones de dólares, que los tengas ahí en caso de un salto muy fuerte, te alcance. En cambio, si vos vas a un esquema de neoconvertibilidad o un esquema mucho más rígido del tipo de cambio, mucho más controlado, ahí necesitas muchos más dólares, de 30.000 millones de dólares para arriba. Así que es muy variable, depende del esquema cambiario al que vayamos, del cual todavía no sabemos demasiado. Milley ha dicho en el último tiempo que va a un tipo de cambio flexible. Pero bueno, también sabemos que las declaraciones de Milley duran un par de rondas televisivas y después cambian, ¿no? Un asado. Un asado, claro. Ahora, 1.000 el oficial, 1.200 el blue. 1.300, 1.200 y pico. En una salida del cepo, ¿a dónde va el oficial? Va más parecido al blue, a 1.300. No es tan brusco un cambio. Bueno, hay que tener en cuenta que el importador, además, es un poco más. Está alrededor de 1.100. Entonces, yo creo que este es el momento ideal para unificar por esa brecha tan pequeña, ¿no? Que implicaría, en el peor de los casos, no se supone que implicaría ese salto. Es verdad que el gobierno, lo que tiene miedo el gobierno es que se ha endeudado en pesos de una manera muy importante el tesoro, con las de CAP, ¿no? Estas operaciones de las que hemos hablado en entrevistas anteriores de deuda del tesoro. Y si abre el cepo, se arriesga a que en algún momento el sector financiero le suelte la mano, como le soltó la mano en su momento a Macri, y deje de renovar la deuda en pesos y corran todos al dólar. En cuyo caso, implicaría un salto muy por arriba de los 1.200 pesos y, aparte, implicaría un default del gobierno. Con lo cual, yo creo que ese es todo el temor que tienen. El riesgo de una corrida. El riesgo de una corrida contra la deuda del tesoro. Claro, claro, claro. Claro, está bien. Está muy bien esa explicación. Es muy clara. Bueno, Federico Machado, el economista del OPEC. Es uno de los riesgos mayores que ellos ven. El riesgo de la corrida, digamos, que la deuda en pesos, los que la tienen, la conviertan a dólar. Exactamente. En vez de renovarla. Exacto. ¿Y qué atractivo puedes darle para que renueven? Y, bueno, ahora lo que hace el gobierno, el atractivo es que no pueden pasarse a dólares porque tienen el cepo, ¿no? Entonces, están obligados. En caso de que tengan que renovarla, o van a tener que mostrar un esquema cambiario muy creíble que nadie crea que el dólar va a saltar, o lo tendrían que comenzar con tasa de interés, ¿no? Con tasa de interés más alta, que, bueno, obviamente también tiene su perjuicio para la economía. Que enfrían la economía. Exacto. Claro. Bueno, Federico Machado, Bussani, economista de Open, del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias, Ernesto. Igualmente. Que siga muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.